Después de la U viene tu salida al fútbol mexicano, igual estuviste bastante por allá, ¿no? Sí, sí, bueno, primero me contrata Ecos que hoy en día está como resurgiendo nuevamente porque la franquicia la perdieron y están empezando nuevamente desde abajo y ahí al principio como todo, fue un poquito duro, yo venía de un estrés muy grande que fue un año buenísimo en lo personal, pero que había perdido dos finales y llegué a México y tenía que jugar inmediatamente. Y eso me pasó en cuenta, no le encontraba la vuelta a lo futbolístico ni a la dinámica que tenía el fútbol mexicano. Por suerte el técnico era Carlos Reynoso, tuvo mucha paciencia conmigo, me ayudó también bastante hasta que después ya empecé a agarrarle el ritmo, la forma de juego y me empezó a ir muy bien. La verdad que ahí, bueno, después pasé a Morelia y de Morelia a Club Azul y ahí después ya mi estadía en México se acabó, pero la verdad que fueron años muy lindos y que me fue bastante bien. Sí, hiciste hartos goles. ¿Cómo es el fútbol mexicano? Nos trata bien a los chilenos, ¿no? ¿Cómo se portan los hinchas? ¿Cómo es la relación con los compañeros? Bien, yo creo que nosotros tenemos la misma forma de ser del mexicano. Somos, bueno, somos trabajadores y somos ahí siempre apañadores, entonces creo que eso al jugador mexicano le gusta también. No somos de, bueno, por lo menos mi caso, pero por todos los chicos y los que han ido mucho antes que nosotros, todos jugadores de sacrificio, humildes. Al Choro Donavia le fue muy bien, Pony Ruiz, Fabián Estai, un montón de jugadores. Bueno, como te digo, Carlos Reynoso, que al parecer tenía una personalidad muy fuerte, pero que seguramente que por eso también él se impuso en un equipo tan grande como América. El ídolo ahí es prácticamente Dios. Pero yo creo que por eso es que al futbolista chileno le va muy bien allá. Sí, sí. Bueno, entre medio te quiero preguntar por la etapa de la selección, pero antes que nos metamos en la selección te quería preguntar por Corea del Sur. Tú estuviste en un par de etapas allá. Mira, hay pocos jugadores chilenos que han ido a Asia. El otro día hablaba con Matías Jadwey, que estuvo por allá. Hemos tenido algunos entrevistados también de esa zona, y dicen que es tan distinto, que se vive el fútbol de una manera tan distinta. A ti te fue bien, hiciste un montón de goles. Sí. Bueno, a mí me dio uno, como se dice, me habló un poquito antes. José Luis Villanueva había estado allá un año antes, creo. Ya. Y me dio ahí un par de cosas que me ayudaron bastante. Esto me llamó cuando yo ya me subí al avión. Me dijo que él había estado allá y que tuviera cuidado con un par de cosas y otras cosas que al final me ayudaron mucho. Pero sí, como dices tú, más que nada los entrenamientos son, no distinto, pero es que la forma de ser del coreano y los entrenadores coreanos hacen hacer todo muy extraño para uno, porque nos está acostumbrado así a ser tan militar las cosas. Y eso es lo que es extraño allá. O era extraño por lo menos hasta que fui yo. Es como muy obediente, ¿o no? Sí, demasiado. El respeto es sagrado allá. Allá en el bus no podías hablar por teléfono, no podías escuchar música hasta que yo me vine. Ya después como que los técnicos parece que estaban o se estaban actualizando más y estaban permitiendo dejar, hacer esas cosas. Pero al principio... Es como en el bus, tú decís, el bus, digamos, el bus del equipo, van camino al partido y no te dejan ir con el audífono. No, nada. De hecho, yo sin saber, la típica, antes de un partido, llamar a la familia para decirles que uno va a jugar ya y bueno, ahí te desean suerte, muchas cosas. Y todos me hacían señas y yo no entendía qué me hablaban. Y claro, ahí después el traductor me dijo que no hiciera más eso porque los técnicos se enojaban muchísimo, que eso no se hacía y todo. Y yo le dije, chula, que en otras partes que he estado es normal. Claro. Entonces ahí tuve que adaptarme a muchas cosas. Oye, y eran muy tronco, ¿no? Corrían como locos. Pero le hacían yo una más y pasaban volando. No, para nada que yo al principio igual dije... Típico que ya hay mucho internet y todas esas cosas. Entonces uno, al saber que ya se había dado el tema para irme, empecé a ver y todo. Yo dije, bueno, deben ser como yo, todos chicos, qué sé yo. Y no, llevo allá y los centrales todos altos. Y bueno, había de todos los tamaños, pero yo juraba que iban a ser todos chicos, rápidos y cosas así. Pero no, habían... Aparte que tuve la suerte del 2012, fui a un equipo de los grandes. Entonces, de una u otra manera, tenían jugadores seleccionados y tenían muy buenos jugadores coreanos. Y tenían dos brasileros de muy buen nivel. Y bueno, yo ahí tuve que después imponerme. También fue durísimo que los tipos no me respetaban. O sea, fui como si hice a la guerra. Nadie me conocía. Yo pensé que de una u otra manera me iban a coger bien. Y no, eran súper fríos conmigo. No, no, y entre ellos también son medio raros. Matías Mejado, de nuevo, el que pude conversar que anduvo jugando por allá, me decía que salieron campeones y que la fiesta fue malísima. Como que no, ni festejaron. Sí, no, yo... Sabes que, como te digo, después al principio fueron durísimos conmigo. Eran súper fríos. Y uno que igual es más de piel, luego no está acostumbrado a otras cosas. En un principio la estaba pasando muy mal, pero no, después la verdad que no... Bien, bien. No puedo decir nada de mí. Es por eso mismo que después, cuando me ofrecen ir a otro club, ni lo dudé. Me fui de una. Que ya sabía lo que iba y que era igual de una u otra forma. Era divertido. Y el fútbol era súper... También era de nivel. Teníamos buses en los viajes de muy buen nivel. Bueno, los... Los estadios, me imagino, las instalaciones para entrenar. Bueno, un país modernísimo, Coreano. La instalación es increíble. Entonces, la verdad que da mucho gusto estar allá. Solo que, bueno, es otro mundo. Todo muy lejos de acá. No se tiene idea del fútbol de allá, pero la verdad que todo a un muy buen nivel. Oye, ¿y alguna vez que te hayáis perdido? Que el GPS te haya llegado a un lugar raro. ¿Cómo se hacía ahí? En la primera ciudad, no. Pero en la segunda, sí, cuando fui con mi familia allá. Ahí sí nos perdimos. Pero bueno, como era una isla, al final dimos la vuelta y logramos llegar a... Nos logramos ubicar y ya poder llegar a la casa. Bien. ¿Y comía cosas raras, costumbre, así que lo hayas sorprendido? No, que ellos comen mucho a diferencia de China. Por todo, me preguntan, confunden China con Corea. Algunos conocí y siempre me dicen que yo jugué en China. Y digo, no, si yo jugué en Corea. Ellos, lo que me sorprendía, que comían muy poquito. Muchas cosas, pero todo muy poquito, muy pequeño. Y mucho marisco. Mucha sopa. Y bueno, el arroz sagrado. El arroz no puede faltar en la mesa. Sí, sí, sí. Y bueno, después volviste a Sudamérica, Hugo, y bueno, te han mantenido vigente. Siempre jugando, siempre titular en tu equipo, siempre protagonista. Pero antes de volver a Chile, estuviste en Colombia. ¿Cómo recuerdas tu paso por ahí? Fue breve, ¿no? Sí, la verdad que fue más que nada con un tema técnico y con el club me tocó mala pasada. Porque el club igual tiene una infraestructura hermosa, hinchada, increíble. Pero el técnico y la dirigencia no me trataron como debían y renuncié a los cuatro meses. Ah, ya, no. Breve, breve. Sí, no daba para... Por mi forma de ser, que no me gusta andar discutiendo tampoco, preferí venirme. Hablé al presidente, le dije que yo no estaba para... Primero, siempre jugaba cinco minutos y no podía hacer nada. Se me sentía inservible. Todos los partidos cinco minutos, cinco minutos, no valía la pena estar así. Sí, qué raro, ¿eh? Porque si te contratan, si te van a buscar... Porque fue el mismo entrenador, porque hay jugadores que les ha pasado que llegan a un equipo, los va a buscar un entrenador y pum, los echan a las tres fechas y quedan como medio tirados. Pero no fue el caso. No, no. Y traté de darle la vuelta al tema, pero no hubo caso. Hugo, bueno, estamos haciendo dosis de fútbol con Hugo Droguet. Yo te voy a proponer que nos aguantes, Hugo, vamos a hacer la pausa y vamos a hacer una invitación también para que la gente nos acompañe.